14 al cubo, esto significa que el 14 vamos a multiplicarlo 3 veces. Siempre el exponente te dice cuántas veces se tiene que multiplicar un número. Por eso acá lo copiamos así 3 veces. Primero acá, 14 por 14. Si lo multiplicamos, exactamente va a resultar 196. Ahora baja este por 14, ahora solamente falta multiplicar esto, 196 por 14, ¿cuánto será? Para multiplicar empezamos con los números de abajo, pero el que está por este lado. Este número primero multiplica a todos los que están arriba. 4 por 6 sería 24, ¿cierto? Esto viene arriba y esto viene abajo, así que, así, 24. Ahora 4 por 9 sería 36 y se suma con el que llevaba. O sea, sería 4 por 9, 36 y más 2, 38. Igualito acá, 38. Ahora 4 multiplica a este número que sería 4 por 1, 4. Y más 3 sería 7, siempre se suma con el que se lleva. Listo. Ahora le toca al 1 multiplicar a los de arriba. Esto ya no, porque ya se usaron. Pero como es 1 es fácil, 1 por 6, 6. Se coloca acá, dejando este espacio vacío. Ahora 1 por 9, 9. 1 por 1, 1. Listo, ya se multiplicó. Ahora a sumar. Primero, acá el 4 no tiene con quién sumar, así que baja igualito. Acá sí, 8 más 6, 14. Acá lleva un 1 y acá el 4 de 14. Ahora acá, 1 más 7 más 9, si sumamos sale 17. También lleva 1 y es 7 acá. Listo. Ahora acá, 1 más el 1 que llevaba sería 2. Tenemos entonces el resultado 2,744. Ese sería el resultado. Ese sería el resultado.